Dice, tengo 60 años y quiero viajar a ver a mi hijo en Estados Unidos, que hace 15 años que no lo veo. ¿Qué tipo de visa debo pedir? Bueno, si su hijo no me dice qué calidad legal tiene su hijo, si su hijo nació en Estados Unidos o se vino solito y está aquí indocumentado. Pero si está indocumentado, pues va a ser muy difícil que le den una visa en la embajada de Estados Unidos en su país. Cuando le pregunten a qué va, Pati, y usted dice, bueno, a ver a mi hijo que no he visto en 15 años, ¿dónde están las pruebas de que su hijo está legalmente allá? Y usted no tiene ninguna porque su hijo está indocumentado. Entonces, su hijo es residente, tiene TPS, tiene DACA, tiene un caso pendiente de asilo político, tiene ciudadanía, que le mande pruebas de ello para presentarse a la embajada y pedir una visa de turista. Ahora, el que no haya visto, esto es trágico, obviamente para cualquier madre, separarse y no ver a su hijo por 15 años, pero esa no es base para pedir una visa de turismo. Entonces, usted, Pati, tiene que probar que tiene solvencia económica en su país, que tiene raíces en su país, que si tiene casa o negocio, propiedades, que lleve esas copias al cónsul para que el cónsul no crea que se viene a quedar con su hijo aquí y le niegue la visa porque la visa es temporal y de turismo.